El próximo 15 de junio en el Parque de San Isidro del General se llevarán a cabo una serie de actividades con el objetivo de hacer conciencia en la población para proteger a los adultos mayores. A solicitud de la Asociación Gerontológica Costaricense, AGECO, la Municipalidad de Pérez Celedón realizará una actividad ese día. Es un llamado de conciencia a las personas con respecto al maltrato que sufren las personas adultas mayores. Esto es a nivel internacional, es una solicitud que también nos hizo AGECO y la Alcaldía Municipal. Entonces varios departamentos de la Municipalidad nos vamos a unir para hacer esta actividad. Queremos hacer un llamado a las personas, un llamado a los adultos mayores también, para que se tome un poco más de conciencia sobre el maltrato que sufren estas personas. La idea es que esta población se haga respetar y que no sufra maltrato ni físico ni psicológico. De abandono, de abuso, personas que les roban su dinero, sus cuentas. Entonces vamos a hacer un llamado de conciencia. Vamos a estar unidos los departamentos de biblioteca, mercado, atención psicológica y oficina a la mujer. Estos departamentos vamos a hacer esta actividad en el parque. Entonces igual invitamos a todas aquellas personas que se quieran llegar al parque para que nos apoyen, para que tomen conciencia. Es un lazo de color morado. En este momento están en los detalles de organización, por lo que invitan a los diferentes grupos que existen en el Cantón a unirse. A los grupos que quieran participar se pueden acercar acá o llamarnos al 2771-2336 para confirmarnos la participación, para entonces definir cuántas personas van a participar para el refrigerio y más detalles que vamos a tener en la actividad. La idea de ese día es realizar diversas actividades de recreación y también de participación. La idea de la actividad es un lugar de la actividad que se puede acercar acá. La idea de la actividad es un lugar de la actividad que se puede acercar acá. La idea de la actividad es un lugar de la actividad que se puede acercar acá. La idea de la actividad es un lugar de la actividad que se puede acercar acá.